Después de dos semanas con este Samsung Galaxy A52 Tengo que deciros que de verdad me ha encantado Pero realmente es un smartphone recomendable Es una buena compra Vale, ya sabéis que he probado el Galaxy A72 El Galaxy A52 5G y este Galaxy A52 4G Y me gustaría comentaros todas esas cositas Esos detalles que he experimentado en usarlo en mi día a día Lo primero de todo quiero hablaros del apartado del diseño Ya aquí literalmente es idéntico al Samsung Galaxy A52 5G Tiene exactamente las mismas dimensiones El mismo peso, el mismo material de construcción Mismos colores, etc. Un diseño llamativo donde sobre todo a la gente Lo que más le llama la atención son las cámaras Porque ven un montón de agujeritos y preguntan Pero oye, ¿cuántas cámaras hay ahí? ¿Eso es mejor que una cámara de cine? Pues obviamente no, es un smartphone Pero tiene cuatro cámaras traseras y una cámara frontal La cámara principal es de 64 megapíxeles Y por primera vez en un gama media de Samsung Viene estabilizada ópticamente Aunque ahora os hablaré un poquito más en detalle La segunda cámara es de 12 megapíxeles Y es una cámara ultra gran angular Que viene muy bien cuando te quieres ir a hacer una foto A un monumento o a un paisaje con la cámara principal No lo captas todo, pues activas la gran angular Y puedes captar todo ese monumento, paisaje O a toda tu familia con muchísimo mayor campo de visión Y las otras dos cámaras son de 5 megapíxeles Una para hacer fotografías macro Y la otra para hacer un mejor modo retrato Y a diferencia del Galaxy A72 Que sí que tenía una cámara teleobjetivo En los A52 4G y 5G No tenemos ni rastro de ellos Vale, en primer lugar La fotografía normal y corriente Cuando las condiciones de luz son buenas Tengo que deciros que me ha gustado Es increíble, no Y tampoco llega a esos niveles de calidad Como nos ofrece por ejemplo el A52 5G Que esto se debe a que el procesador es diferente Y el Galaxy A52 4G Gestiona un poquito peor el apartado de las cámaras La verdad es que son buenas fotos Sobre todo tienen ese look Que se lo enseñas a tu amigo, familiar O lo subes a tus redes sociales Y a la gente le gusta Porque tiene ese tipo de colores Que llaman mucho la atención Sobre todo si se lo enseñas en esta pantalla Que me parece muy pero que muy buena Pero que pasa Que en el apartado del vídeo Es donde más me ha decepcionado Si grabamos vídeo en Full HD a 30 frames Que entre comillas Es la resolución más bajita y sencilla La estabilización es buena No es perfecta Pero es buena Pero que pasa Que si grabamos vídeo en Full HD a 60 frames O en 4K a 30 frames La calidad de estabilización es nefasta Y siendo sinceros No consigo entender Que teniendo estabilizador óptico de imagen Tengamos una estabilización tan mala Creo que esto se va a ir mejorando Conforme lo vayan actualizando Pero a día de hoy Me parece algo bastante flojito Y que deberían mejorar Lo que sí que me ha gustado Y lo digo de todo corazón Es la cámara frontal Es la misma que en el A52 5G Y en el A72 Es una cámara de 32 megapíxeles Y de verdad Que es esa típica foto Que te haces La subes a tus redes sociales Y la gente dice Oye que foto más buena Con que cámara te la has hecho Y me parece sorprendente Poder tener una calidad Tan buena En un smartphone Que está por debajo De los 300 euros dólares Y la verdad es que creo Que es un apartado fotográfico Bastante bueno Teniendo en cuenta Su rango de precios No es el mejor Pero creo que prácticamente Nadie se va a quedar Decepcionado Lo que sí que me ha decepcionado Tengo que reconocerlo Y tengo que repetirlo Otra vez Es el apartado Del reconocimiento Tenemos tanto Reconocimiento facial Como lector de huellas Que están debajo De la pantalla Y sí Funcionan bien Pero ni de lejos Son los mejores Por el precio Que estamos pagando El reconocimiento facial Si las condiciones de luz No son perfectas Muchas veces No te va a desbloquear Y encima La animación de desbloqueo Es lenta Que pasa Exactamente lo mismo Con el lector de huellas Debajo de la pantalla Si pones el dedo Perfectamente Genial Desbloquea bien Pero si no lo pones En el sitio Exacto Muchas veces No te va a detectar Y esto es algo Que molesta Porque al final Desbloqueas el smartphone 100-200 veces al día Y es tiempo Que estás perdiendo Pero eso sí Cuando lo desbloqueas Accedes al mejor apartado De este A52 Y aquí tengo que decir Que es el mejor En su rango de precio Por encima de Xiaomi De Realme De Oppo O de lo que tú quieras Pero que pasa Que la pantalla Es el mejor apartado Pero también Es el más frágil Y si se rompe Te va a costar Mucho dinero Repararla Y es ahora Cuando os quiero hablar De Rhinosil En primer lugar Os habréis dado cuenta De que este Galaxy A52 Tiene el diseño De One Piece Este de aquí Es Luffy No os podéis ni imaginar La ilusión Que me hace Poder tener Personajes de One Piece Protegiendo mi smartphone No importa Si no tienes un Samsung Y tienes un iPhone O si tienes un OnePlus O si tienes un Xiaomi Porque tienen modelos Para prácticamente Cualquier smartphone Del mercado Me gusta Porque tienen Resistencias Contracaídas De más de 3 metros De altura Si al mismísimo Pau Gasol Se le cae de la oreja Haciendo un mate Tranquilo Porque va a resistir Y encima No es que den garantía De 1 o 2 años Sino que dan garantía De por vida Por lo que si dentro De 5 años Se te rompe la funda Te la van a cambiar Totalmente gratis Lo segundo Lo segundo es que tienen Diseños brutales Tienen diseños De la NBA De League of Legends De Naruto De la NASA De Assassin's Creed Y ahora han sacado La colección oficial De One Piece Si si One Piece Esto es algo Sorprendente Y que simplemente Por esto A mi ya me han ganado Esta funda La llevo siempre En mi día a día Porque me parece Preciosa Y encima Con el código de descuento Que os dejo por aquí Abajo en la descripción Os van a salir Todavía más económicas Lo mejor Es que hacen envíos internacionales Así que aunque vivas En la aldea Más remota Del país Más recóndito Te va a llegar Totalmente nuevecita A tu casa Para que puedas disfrutarla Y proteger tranquilamente Tu smartphone Y obviamente Protege la pantalla Además de todo el dispositivo Pero es que la pantalla De este A52 Es para quitarse El sombrero Por cierto El sombrero de Luffy Tenemos una pantalla De 6,5 pulgadas Con resolución Full HD Plus Tecnología Super AMOLED Como siempre en Samsung Y una tasa de refresco De 90 Hz Es la misma pantalla Que la del A72 Pero en vez de 6,7 pulgadas 6,5 pulgadas Y si en la review Del A72 Ya os dije Que era una pantalla Espectacular Pues esta Es igual de espectacular Pero 0,2 pulgadas Más pequeña Que para mi No es ningún problema En primer lugar Veas Lo que veas En esta pantalla Se va a ver A la perfección Aunque estés A plena luz del sol Y sobre todo Viene muy bien Porque estos 90 Hz Hacen que todo Se vea un poquito Más rápido Y más fluido Y que sobre todo En el apartado De los juegos Viene muy pero que muy bien Pero aquí es donde Quiero pegar Este pequeño Tironcito de orejas A Samsung Porque el procesador De este A52 No es todo lo bueno Que debería ser Viene con el Qualcomm Snapdragon 720G Tenemos versiones De 6 y 8 GB De memoria RAM Y almacenamiento interno De 128 o de 256 GB Si son ampliables Con tarjetas micro SD Hasta 1 TB Podemos tener Más de 1000 GB extra Y la verdad Es que en reglas generales Es un rendimiento decente Si lo tuyo Simplemente son Aplicaciones del día a día Como Whatsapp Instagram Youtube Va a ir perfectamente Incluso A juegos que no son Demasiado potentes El rendimiento es bueno Pero si lo tuyo Es jugar a los juegos Más potentes del mercado Y estás todo el día Viciando Muchas redes sociales Etcétera Quizás se te va a quedar Algo lento Porque este procesador No está pensado Para un uso muy intensivo Lo que sí que está pensado Y de verdad Me ha gustado mucho Pensando que mide 8 milímetros de grosor Es la batería Viene con 4500 miliamperios De batería Con carga rápida De 25 vatios Pero aquí Otro tirón de orejas Para Samsung Porque el cargador Que viene incluido En la caja Es tan solo De 15 vatios Si quieres La mayor potencia De carga Vas a tener que Comprarte el cargador Por separado Algo que no consigo entender La batería Es muy buena Muy buena De verdad Porque tenemos Una pantalla Grande Pero que no es Tan grande Como la del Galaxy A72 Tenemos un procesador Que no es muy potente Y que gestiona Bastante bien La batería Y la verdad Es que he podido Superar Todos los días El día de uso Sin ningún problema Levantándome Antes de las 8 de la mañana Y acostándome Sobre las 11 y media 12 de la noche Que me parece Una muy buena autonomía Sobre todo Yo que juego mucho Muchas redes sociales Contestaros comentarios Vídeos en Youtube Etcétera Así que creo que Prácticamente nadie Se va a quejar De la batería Al igual que Tampoco se va a quejar Nadie de la conectividad Ya que tenemos 4G Aunque ya sabéis Que si queréis Una versión con 5G También la tenéis Tenemos Expansión con Tarjetas Micro SD Bluetooth 5.0 USB tipo C NFC Para poder realizar Pagos móviles Mantenemos El jack De 3,5 milímetros Para poder conectarle Unos auriculares O un micrófono Y tenemos Altavoces En estéreo Pero sobre todo Lo que más destaca Es que tenemos Protección Contra el agua Y al polvo Si Certificación IP67 Que nos permite Que resista Contra determinadas Salpicaduras Yo no te recomiendo Nunca que lo sumerjas Voluntariamente Porque si se te rompe Por agua La garantía No te lo va a cubrir Pero técnicamente Es resistente Hasta un metro De profundidad Durante unos 30 minutos Ya lo dejo a tu elección Pero yo nunca Te recomiendo Que lo metas Al agua En el apartado Del software Tengo que deciros Que me parece Perfecto ¿Por qué? Porque viene Con la última versión De Android Que es Android 11 Y va a actualizar A Android 12 Cuando salga Con la capa De personalización De Samsung Que es One UI En su versión Número 3 Y que obviamente Pasará a One UI 4 Cuando se lance Al mercado Y siendo sinceros Todo funciona Muy bien Muy rápido Pocos añadidos Pero los que trae Realmente tienen sentido Así que para mi La experiencia Ha sido muy Pero que muy buena Lo mejor de todo Es que obviamente Ya ha bajado Un poquito De precio Y se puede Encontrar Por debajo De los 300 euros Dólares Por menos De 300 euros Este Galaxy A52 Es una compra Super recomendable ¿Es el mejor Smartphone En su rango De precios? Pues no Ya te lo digo No es el mejor Por ejemplo A mi el Redmi Note 10 Pro Me parece mejor Y es incluso Más económico Y por muy poquito Más Tenemos El Galaxy A52 A52 5G Que prácticamente Le gana En todo Así que si te gustan Los smartphones De Samsung Tienes el A52 5G Si no te importa La marca Tienes el Redmi Note 10 Pro Si para ti Este A52 Lo tienes pensado Y tienes el presupuesto Y te lo quieres comprar No creo que te decepciones Pero si por un poquito Más puedes llegar A por la versión 5G Creo que la diferencia Es bastante notable Y vas a notar Esas mejoras En el uso Del día a día Pero al final Lo que me importa Es vuestra opinión Así que dejarme Por aquí abajo En la caja De los comentarios Que os ha parecido A vosotros Este Galaxy A52 Y si realmente Tenéis ganas De tenerlo Y por qué razones Si os ha gustado Yo os agradezco De todo corazón Reventar ese botón De likes Para que sepa Que os ha gustado Y seguir trayendo El mejor contenido Al canal Y que oye Si todavía no estabas Suscrito Y no te quieres perder Ninguno de los vídeos Lo único que tienes que hacer Es suscribirte Por aquí abajo Y activar la campanita Porque ya sabéis ¿No? Que esto es Intelector Y nos vemos En un próximo vídeo